Buenas tardes a todos. En nombre de esta comisión Premio UV Río queremos agradecer la asistencia a todos ustedes. Hace 18 años que un grupo de personas aficionadas no solo al carnaval, sino a todo aquello que tiene que ver con las tradiciones y la cultura de nuestro pueblo, decidimos que había que hacer un homenaje a una de las personas más representativas de la historia del carnaval, UV Río. Ahora lo conocemos por las fotos de las gaviotas, pero antes ha hecho muchas cosas. Un trabajo y buen hacer traspasó las fronteras de Isla Cristina y de alguna manera es el responsable de que algunos de los carnavales de la provincia hayan resurgido del olvido. Creímos que lo mejor era crear un premio que llevara su nombre para reconocer a otras personas del carnaval que de alguna manera también han hecho una gran aportación a nuestras fiestas. Pensamos también que estos reconocimientos tenemos que hacerlo cuando la persona que queremos destacar pueda disfrutar de ello junto con sus familias y amigos, que puedan sentir que toda esa dedicación haya tenido su recompensa. Esta comisión empezó con varios componentes de los que estamos aquí, otros que por diversos motivos se retiraron y otros que desgraciadamente ya no se encuentran con nosotros. En la actualidad está compuesta por Emilio Bogarín Díaz, Manuel Enrique Bien Macabalga, Juan Manuel Camacho Bautista, Rosa Rodríguez Redondo, José María Rivero Lagarejo, Maricarmen Linares, Maricarmen Díaz Cárdenas, Jesús Hermoso González, José Antonio Martín Silva El Chache, Manuel Ramón Contreras Montenegro, Francisco David Sosa, Manuel González Gutiérrez y Emilio Camacho Guerrero. Bueno, aquí vamos a hacer un alto en el camino porque esta comisión nos gustaría que fuera más grande, nos gustaría que se apuntaran más gente del carnaval, gente que les guste estas cosas, porque nosotros hacemos una reunión al año, una. Ya está, nadie puede decir que es que va a estar empachado, una reunión al año. En esta reunión decidimos a quién le vamos a dar premio y ya no nos vemos más hasta el día de hoy. Ya está, eso es la comisión. Este año tenemos la suerte de contar, hemos fichado a dos componentes más, a Pedro Pascual y Sebastián Angulo, que a partir de hoy ya son componentes de esta comisión. Si alguien más quiere pertenecer, ya digo, es una reunión al año. Alfonso, Alfonso también, pues Alfonso Caballero ya lo tenemos fichado también. Cógele la cuota adelantada. Es un caballero. De verdad, nos gustaría que esta comisión fuera aumentando porque no nos quita nada de tiempo y creo que es una cosa bonita. Quisiéramos recordar los nombres de los galardonados, así como de los artistas que a lo largo de todos estos años han alcanzado esta distinción y que ellos han sido los que le han dado a este premio la importancia y el respeto que tiene, siendo uno de los premios más destacados de nuestro carnaval y además el segundo más antiguo, si no recuerdo mal. En 2003, el ganadorado fue Uvenselao Ríos con el trofeo de Toni Moreno. En 2004, José Bien Mavizo con trofeo de Francisco Hueto Gómez Echiqui. En 2005, Antonio Fernández Martín, más conocido como Oli, con el trofeo de Juan Bien Macuevas, el hippie. En 2006, Enrique Javares Beltrán con trofeo de Asidén. En 2007, Francisco López Chávez con trofeo de Demetrio Paín Canela. En 2008, Miguel Gómez Martínez con trofeo de Antonio Enrique Galloso. En 2009, Antonio Cárdenas Cárdenas con trofeo de José Miguel Rodríguez García. En 2010, Juan Cárdenas Gómez con trofeo de Curro Tobarra. En 2011, Francisco Bueno Chalé con trofeo de Francisco Pulgar Galloso. En 2012, María Cárdenas Gómez con trofeo de Demófilo Vitorique Millano. En 2013, a la peña Tío Pepe con trofeo de Ana Díaz Cárdenas. En 2014, Custodio Suárez Lucía con trofeo de Vicente Gey Alemán. En 2015, Peña La Jardinera con trofeo de José Antonio Monclova Rodríguez. En 2016, Radio Isla Cristina con trofeo de Victoria Alonso. En 2017, Asociación Miércoles Ceniza con trofeo, fue un anónimo, no quiere que digamos su nombre. En 2018, Manuel Casado Carrillo El Pintado Grande con trofeo de Juvencelau Ríos Mora. Y en 2019, Manuel Correa Muñoz con trofeo de Juan Antonio Martín Pírez, más conocido como Jampírez. Entre todos estos galardonados, se han reconocido todos los ámbitos del carnaval. Desde letristas, músicos, carrocistas, cronistas, directores de agrupaciones, peñas, asociaciones, que han entregado una parte muy importante de su vida, de su tiempo, de sus familias, a engrandecer la fiesta grande de Isla Cristina. También queremos comunicar que el artista elegido por esta comisión para realizar el trofeo de este año 2020 ha recaído en el ingenio don Juan José Prieto Sirva, que es este señor que tengo aquí a mi izquierda. En esta comisión tenemos, por costumbre, que cada año queremos que el trofeo lo haga un artista nobel isleño que no se dedique a hacer estas cosas. Gente que, no es que estén en el olvido, sino gente que tiene muy buenas manos y quizás no se conozca, y por eso queremos siempre dárselo a gente que se tenga a conocer con los trofeos que nos hacen. Y ahora sí, llegó el momento de nombrar y conocer a la persona galardonada de este año. Procedo a leer el acta. Reunida la comisión del premio V. Río, con fecha 23 de octubre de 2019, acuerda conceder por unanimidad el premio V. Río en su decima octava edición a don Juan Colomé Millán. Vamos a leer el currículo en carnavaleros de Juan Colomé, aunque sé que hay muchas agrupaciones que faltan. Esto es lo que nos ha hecho llegar su familia. Luego él dirá algunas más que le quedan. El primer año tenemos aquí en 1970 con la Murga Los Turistas del Tirol, consiguiendo el primer premio. En 1975 con la Murga Los Catetos. Y además ese año obtuvo el mejor murguista. En 1976 la Murga Los Chófers Veteranos, obteniendo el primer premio. Y ese año obtuvo la mejor letra a la canción a la reina. En 1977 la Murga Locas del Tablao, obteniendo un segundo premio. Y en 1977 también la Comparsa La Coquina y su Pregón, obteniendo el primer premio. Mejor letra a la reina. La ropa se la hizo Uber, esta edición. Por eso ganaste. Por eso ganó. Yo también es bueno. En 1978, Comparsa Recuerdos de Carnaval, obteniendo también primer premio y la mejor letra a la reina. En el 78, Murga Los Últimos de Camboya, primer premio. En el 79, Comparsa Brasilia de Carnaval, segundo premio. En 1980, Comparsa Canela en Rama, primer premio. ¿Todas son buenas, Uwe? ¿Todas son buenas? Eran buenas porque yo era mejor. En 1981, la Murga Los Demonios Calentones. En 1982, Comparsa La Iguaguita Marinera, obteniendo el segundo premio y además obtuvo el mejor comparsista. En 1986, Murga Los Niños Blandos de Rock Duro, con un primer premio. En 1988, Murga Tarzán el Hermoso y Sus Moros Cariñosos, el primer premio. En 1989, la Murga este año también ganamos, pero quedó el cuarto, no ganó. En 1993, la Murga toda la noche sin dormir y mira lo que me han echado, que no llegó a la final. Ahí lo echaron. Ahí lo echaron, sí. Y en 1997, la Murga Mago Pich, obteniendo un sexto premio. Aparte hay muchísimas comparsas antiguas que no las tenemos aquí. Creo que por esto y por todo lo que ha hecho el carnaval, muy merecido este premio V. Ríos a nuestro amigo Juan Colume. Buenas noches. Un año más veo que estamos rodeados de grandes comparsistas y burguistas y coreros y gente del carnaval, con muchos vínculos. Bueno, yo quería resaltar a Juan Colume porque hay cosas ahí que se obvian y el resultado es que el año 71 él fue también en los Camborios. El año 72 también fue con los Camborios. Después también con Mariachi, que me parece que se casó. No, Mariachi, tú te acordarás mejor, ¿no? Y no fue a Cádiz. ¿Se acuerda de ella o yo? No, ella se acuerda mejor. Tú irías a Juan. El Los Mariachi no pudo ir a Cádiz precisamente por una lógica que se había casado en esa misma fecha. Él se lo perdió porque fue un gran segundo premio, tú lo sabes, a un punto de los Charlot, el puerto de Santa María. Y, por último, también fue con Los Románticos. Los Románticos, cuento una anedotilla muy graciosa porque ya en el teatro me dice, Uwe, qué chistera me ha puesto, qué número me ha puesto. Él dijo, si es que no cabía, ¿no? Y la chistera, chica, pedió una tijera por allí. Un momento antes de actuar le pegó un corte aquí detrás y le digo, esa la encajeté. Así, así cantamos y fue, yo creo que fue una gran comparsa. Y nada más decir que realmente tiene muchas cosas que hablar de Juan Colomé, puesto que le ha hecho letras y música. Es cierto, Juan, que estabas hablando tú de algunos grupos que no se exponen ahí. Lo mismo que yo he dicho con respecto a esos años tan gloriosos de los Camborios, donde él era una parte fundamental dentro de esta agrupación. Gracias. Yo encantadísimo que este premio Uber Río lo lleve mi amigo Juan Colomé, por muchísimas cosas, por muchísimas, por... Y cuando te dijo Paco Alba... Él era los gorditos, ¿no? El gordito es el directo. Los turistas del tirón. Los turistas del tirón. Yo tengo buena memoria, Juan. Venga, pues yo pido un gran aplauso a Juan porque se lo merece todo esto y más. Bueno, vamos a ver, yo soy hombre de pocas palabras, pero vamos. Que es para mí un gran honor recoger el premio este de Uber Río, de Armelena. Vamos a ver, que ha comenzado diciendo que yo empecé con el año 70. No, no, el año 69. Y yo empecé en el año 69 con los... Piratas del Caribe. Que fui Morazzi y yo también. Tu hijo Fidel es el que nos ha dado esto. Así que... Estos documentos, ¿qué ocurre? Piratas del Caribe después ha habido la que ya ha nombrado Uber, que me ha estropeado lo que yo iba a decir. Ha nombrado ya los Camborio, María, China y Orquino y todas las cosas que nos vienen ahí. Así que, bueno, y después hay algunas agrupaciones también que tampoco la ha nombrado en el grupo nuestro de los catetos. Y en fin, y nada, que bueno, que para mí es una gran satisfacción, un gran orgullo que se hayan acordado de mí, puesto que yo en verdad, mi mundo carnavalero empezó aquí con el amigo. Tú eres parte viva de estos carnavales, ¿no? Y nada, como empecé con él y ahora, antes de irme para otro sitio, me van a reconocer el hecho de haber estado con él, pues agradezco mucho a todos los que se hayan acordado de mí. Nada más, muchas gracias. Todas las empresas que nos han dado ese anuncio, que gracias a ellos, pues podemos tener este poquito de cervecita y de algo para picar. Y antes de pasar a darle el premio, me gustaría que su autor nos explicara qué es lo que ha querido plasmar con este trofeo. Porque nosotros, cuando le damos al artista que elijamos que nos haga el trofeo, lo único que le obligamos es que lleve una W. Lo demás, sea en alambre, en cuero, en mezcla, escayola, lo que quiera. Pero lo único es que tiene que llevar una W. No sabemos todavía lo que habrá hecho, pero que nos explique un poquito qué es lo que ha querido plasmar. ¿Se quiere enseñarlo? Bueno, lo damos antes si quieres, ¿eh? Yo es que es, bueno, si queréis, igual, vamos. Pues se lo entrega tú a él. Ponte el pie, bueno. Vale, vale, se lo entrega tú. Lo que yo te lo he dicho, hermano. Ah, no te lo digas muy bueno. Muy bien. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Ahora me toca a mí hablar, ¿no? Esto tiene cojones. Me toca hablar a mí, yo si más o menos hablar. También te pago acá a mí, ¿no? Sí, igual que sí. Y cualquier cosa ya está. Lo que yo he intentado aquí... Ahora, que lo que he intentado es transmitir que Isla Cristina, antes de esa isla, debajo del mar, ya era carnaval. Porque tenemos aquí representados peces, corales, el caballito mar con su corona como la reina. Y la sardina, lógicamente, y lógicamente la música que sale del mar. Entonces, antes de emerger, ya era carnaval. Tenemos la arena de nuestras playas, tenemos la concha de la isla y simplemente eso. Muy bien, hombre, estamos bonitos. Muy bonitos. Gracias. Aplausos. 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 ¿Alguna? Aplausos. Aplausos. Que, en vez de una caracol, a puede haber puesto una cocina afuera que la supraversa. Aplausos. 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 Bueno, muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero felicitar a esta asociación, a esta comisión del premio Uber Ríos y, cómo no, a Uber Ríos, porque lleva su nombre. Yo creo que hay que animarse a formar parte de esta comisión. Es importante, es un premio que recoge una trayectoria carnavalera, como puede ser murguista, comparsista, carrocista, etc. Felicitarte, Juan José Prieto, por ese magnífico, porque yo creo que es un ejemplo de Isla Cristina. Mar, la mar, marinera, carnaval, engloba todo. Felicitarte. Y, bueno, a ti, Juan Columé, tu trayectoria en el mundo del carnaval. Yo no había nacido, pero bueno, son muchísimos los comentarios que he escuchado tuyos desde el año 69. Parece mentira, parece que fue ayer, ¿no? Felicitarte por ese gran currículum carnavalero, murguista, comparsista, aparte de todos los premios como Paso de Obra a la Reina, mejor comparsista, creo que también he escuchado, murguista. Y, nada, disfrútalo, disfrútalo junto con tu familia. Yo sé que tus hijos son también carnavaleros. Va en la sangre. Y, nada, enhorabuena y que lo disfruten muchísimo. ¿Tiene que repetir? Porque estaba a revés el micrófono. Buenas noches. Hay actos en el carnaval que son, para mí, todos son importantes, pero unos son más emotivos que otros, evidentemente. Este es uno de ellos, se han roto las copas ya incluso del nerviosismo, de la emoción. Es importante. Yo creo que aquí se engloba todo. Primero lo que ha dicho Maricarme y la asociación, vosotros, la comisión, que hacéis posible que llevéis el nombre de V. Ríos. Algo más que a lo que se quedó en el carnaval, en el teatro, sino muchísimo más allá. V nos representa a todos. V no solamente fue un gran comparsista, director. Y esos algunos trajes mejores que otros. También, ¿verdad? No me quejo, no me quejo. Pero V también es verdad que es mucho más que esa época. Sigue siendo carnaval y, evidentemente, cualquier persona que se reconozca con este trofeo, con esta mención, creo que se puede ir muy contento y, sobre todo, porque nos representa a todo el mundo. Yo creo que el premio de V. Río nos representa a todos los carnavaleros. En el caso del trofeo, evidentemente es un trofeo precioso. Creo que tiene un mérito increíble. Y que, bueno, mi enhorabuena porque creo que representa perfectamente todo aquello que has dicho y el sentir de este premio. Las menciones que se suelen hacer durante el carnaval parece que se quedan solamente en este acto y los que recibimos en algún momento de nuestra vida, algún trofeo, alguna mención como esta, creo que el mundo carnavalero, creo que Isla Cristina le debería de dar más trascendencia. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el mejor comparsista de cualquier año, mejor cuartetero, cuartetero menos, mejor murguista, comparsista, corista, es carnaval puro. Y la Cristina se mira hacia el exterior con el carnaval y es verdad. Somos un referente a nivel andaluz y viene muchísima gente a ver. Y parece que se queda exclusivamente en este acto concreto y no hay nada más. Y yo creo que los que reciben estas menciones deberían ser nuestros embajadores a la hora de presentar cualquier evento, cualquier historia, porque creo que eso le daría todavía muchísimo más fuerza a la mención concreta. De Juan Columé, ¿qué voy a decir? Yo inicié mi vida carnavalera en el año 82, con 11 años en la hierita marinera, que creo que no hay mejor inicio en un carnaval y en una vida carnavalera que esa. Me inicié con Juan y Morgado en la calle y con Juan Columé en el teatro. Yo creo que tuve los mejores maestros, después estuve con José María, estuve con mi primo Cochero, estuve con más, con el Murguista, con Vía, con el FAE, que el FAE me he echado a perder, pero bueno. Con Nube no, con Nube te mandé a mi hermano. Y bueno, creo que Juan Columé se lo merece todo. Juan Columé, sus hijos, evidentemente, y su familia, Marucci, la gran sufridora. Porque yo creo que los recuerdos que tengo de esa época, hace poco estuve en Puntumbría, en la Peña Flamenca, a comer, tenía un evento y me invitaron a comer allí. Y una de las personas que estaba en la Peña Flamenca se acordaba de cuando fuimos a cantar allí, estábamos hablando del carnaval, y se acordaba de la Igrita Marinera cantando. Yo creo que hicimos un recorrido por toda la provincia, que bueno, mi padre, que era uno más de la agrupación, lo recordaba con mucho cariño y yo esa época la recuerdo con mucho cariño. También tengo que decirte que yo nunca gané un primer premio ni con Juan, ni con José María, ni con Pintado. Cada vez que me iba de las comparsas ganaba el año siguiente. Es verdad, es verdad, el FAE no se ha dado cuenta todavía, pero bueno, el año que viene, mire, espero poderme ir. Lo que quiero decir es que, Juan, en este caso tú, igual que muchísimos componentes y muchísimos directores de comparsas, murgas, coros y cuartetos, hacéis posible que el carnaval de Ila Cristina sea un carnaval referente, que esté vivo, que tenga mucha fuerza y que te lo mereces todo. Yo estoy encantado que esté apto, bueno, poder estar aquí representando a nuestro ayuntamiento y bueno, parte de la corporación que también está acompañando. Y bueno, estoy súper orgulloso de estar aquí, de que sea tú el homenajeado, que sea con el trofeo, con la mención Uber Ríos y nada más. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.